Bienvenidos a Estilo F News. Soy Maxiliano Villegas y les tenemos excelente información. ¿Eres alta y no encuentras el pantalón a tu medida? Te decimos cuáles usar. De los jeans a tu pelo, conoce el atrevido look que te hará ver super chic. Bebidas deliciosas servidas en un foco y están en la Ciudad de México. ¿El potrillo le robó la novia a Luis Miguel? Te la presentamos y contamos todos los detalles. Y a 24 años de Daniel el travieso, no creerás cómo lucen y qué hacen ahora sus protagonistas. Como cada viernes, si están listos, comenzamos. Arrancamos con temas de moda. Eres muy alta y se te dificulta encontrar pantalones que te queden de lo largo, te decimos cuáles son los tres tipos que seguro te quedan. Si ya estás harta de que tus pantalones te queden de brincacharcos, prueba por unos palazos que harán que tus piernas se cubran completamente. Por otra parte, los jeans acampanados también se convertirán en tu mejor opción. Finalmente, el corte de los culottes harán que parezca que quieras enseñar los tobillos a propósito. Sigue estos consejos y estarás lista para lucir increíble. En más de moda, atención a todas las amantes de los tenis. Miley Cyrus diseñó una nueva colección de Converse para una increíble colaboración. Si eres fanática del brillo y de la comodidad, te encantarán. Úsalos con tus jeans favoritos o con un estiloso pero casual Little Black Dress. Serás la más guapa del street style. Nada mejor para complementar su outfit que un buen reloj o joyería. Si les gusta la idea, Liverpool les tiene grandes noticias. Desde ahora y hasta el próximo 30 de noviembre, se llevará a cabo el Festival del Reloj y Joyería de Liverpool, donde no solo encontrarán una gran variedad de artículos exclusivos y de las mejores marcas, sino que además podrán adquirirlos hasta con un 20% en monedero electrónico y paguen febrero o hasta 15 meses sin intereses. Deslumbren y roben miradas en el street style con los mejores relojes y joyería en Liverpool. En tendencias para hombre, los blazers son el básico que no debe faltarles y la textura del momento es el terciopelo. Recuerda que puedes divertirte con las combinaciones azul, verde, negro o incluso color vino. Esta pieza es perfecta para un outfit casual y muy atrevido. Úsalo con jeans de color liso y una playera o camisa discreta. Serán la envidia de todos. Mario Bautista y otros grupos se presentaron en este gran evento de Moda y Música. Chequen esto. Pues mira, estoy invitado aquí al AeroFest 2017. La verdad estoy contento porque es una marca que me gusta. Traigo el total look de Aeropostal. Entonces, pues nada, ahorita vamos a disfrutar de un concierto y me siento contento de pertenecer. Pues nada, vengo a pasármela súper bien. Hay varios amigos y van a cantar. Aquí está Urban Five, va a cantar también Mario. Pues nada, a disfrutar, a divertirme, a pasar un buen rato. Hola amigos, estamos aquí en la alfombra azul ya ultimando porque empezamos el concierto. Vamos a empezar a tocar dentro de nada gracias a nuestros amigos de estilo DF que siempre nos tratan también. Un beso. Buenísimo este evento que está haciendo Aeropostal. Donde se reúna a todos los Millenial y los que no porque contagia, de verdad. Sobre todo que hagan esto de música, que esté estilo DF también. Que la moda siempre está de la mano con la música, con el arte, con lo que sea. La moda siempre tiene que estar presente. El grupo que más me ha encantado y más me ha impactado ha sido Urban Five. De verdad, muy bueno chavos y sobre todo la energía que traen. Con Takia, muy bueno. Nos morimos en el escenario, dejamos todo, como en cada show. Estamos felices, la gente se fue prendiendo cada vez más. Fue un fuego, Urban Five. En el escenario sucede eso, ¿no? Bueno, felicidades también a los que ganaron el concurso, que está buenísimo. También pues De Vicio, que viene también de muy lejos. Y Mario, que también nos conocemos mucho. Entonces, es padre compartir el escenario. Felices. Estamos encantadas con Mario Bautista y nos la estamos pasando súper. Nos la estamos pasando increíble. Gracias a Aeropostal por este gran evento que hizo. Está genial. Increíble, gracias. Ahora es momento de belleza. ¿Estás cansada de los mismos tonos de pelo? Es hora de que conozcas el Denning Hair. Esta tendencia consiste en pintar tu melena de color azul. Incluso, su nombre fue inspirado en los jeans. Lo interesante es que puedes optar por cualquier tipo de azul, ya sea oscuro o muy claro. Además de que va bien con cualquier largo de cabello. ¿Te atreves a usarlo? Por otro lado, lo de hoy es una cabellera extra large. Si deseas tenerla, puedes lograrlo con este truco natural. En un atomizador, agrega poco más de la mitad de pulpa de sábila, dos cucharadas de aceite de jojoba y cinco gotas de aceite de menta. Añádele un poco de agua y agítalo. Aplícalo en el cuero cabelludo por las noches de tres a cuatro veces por semana y notarás los resultados en muy poco tiempo. En las recomendaciones, ¿les gustan las bebidas originales? En este sitio encontrarán las mejores y más deliciosas de la Ciudad de México. Por increíble que parezca, aquí el té no se sirve en tazas, sino en focos. Así como lo ven, este concepto es único en México y está cautivando a todos. Además de sus deliciosos sabores frutales, puedes pedirlos con tapioca, burbujas de colores y hasta con luces. Lo que los ha convertido en los más populares de las redes sociales. Por si fuera poco, ofrecen waffles de burbuja, helados con cono en forma de pescado y una gran variedad de alimentos. Les aseguro que tienen que probarlos. Y hablando de bebidas, conviértete en un bartender profesional y aprenda a hacer el mejor Beef Eater Tonic para estas fiestas de la mano de Beef Eater. Sorprende a tus amigos en estas fechas especiales de la mano de Beef Eater. Sigue estos sencillos pasos para preparar el mejor Beef Eater Tonic y queda como todo un bartender. Para esto necesitamos Hielos 45 mililitros de Beef Eater Dry 150 mililitros de agua quina Un limón amarillo Un limón amarillo Una rodaja de naranja La receta para preparar esta icónica bebida es Agrégale hielo hasta el tope a la copa Con la cuchara bailarina, girar los hielos para enfriarla Después, quita el exceso de agua con el colador Completa la copa con hielo Y agrega 45 mililitros de Beef Eater Dry Después, sirve 150 mililitros de agua quina Para finalizar, agregar como garnitura una rebanada de limón amarillo y unas rodajas de naranja Listo, es el momento de deleitar a los invitados con Beef Eater y este delicioso Beef Eater Tonic Salud En más recomendaciones les presentamos un hotspot al sur de la Ciudad de México El Centro Cultural Roberto Cantoral El lugar perfecto para cualquier tipo de ocasión El Centro Cultural fue diseñado por el arquitecto Gerardo Brossain Y la acústica por el ingeniero Omar Sath Este es un estudio único Está preparado para hacer tan rápido un seteo Tan rápido una grabación y con tanta exactitud Como en ningún otro estudio del país Obviamente se buscaba hacer algo elegante Algo acogedor Algo moderno Es la única sala en México que tiene acústica variable Lo cual hace que es el único estudio en México con un live room tan grande Y con un estudio de grabación de esta calidad Prácticamente es uno de los que podríamos decir únicos Por su acústica, por el espacio que conjuga el tema del estudio Unos camerinos de primer mundo Con una sala que además tiene una vista 360 grados Cuando tienes el tema del coro El streaming me ayuda a hacer inmenso la capacidad de personas que pueden ver un show Desde el Centro Cultural Roberto Cantoral No nada más tiene 710 lugares Sino tiene salida a nivel mundial Bueno, hemos tenido a nivel musical todo tipo de artistas Hemos tenido Alejandro Sanz Lilia Downs Natalia La Forcade Leonel García Abelanova Jesse & Joey Ángeles Azul de Sinfónico Yo pueda cambiar la acústica de la sala Dependiendo del tipo de performance que va a existir en ella Una banda de rock O toda una orquesta sinfónica Tenemos toda la tecnología para cualquier tipo de show Tanto corporativo, novelas, series de televisión, películas, DVDs, presentaciones de artistas de nivel internacional Tenemos cada año un festival de otoño Tenemos lo mejor del jazz de Nueva York Es un lugar abierto a toda la gente Que vengan al Centro Cultural Que se den la oportunidad de escuchar una de las mejores salas del mundo Seguimos con más En otras cosas, la temporada decembrina ya comienza a sentirse Y más aún con espectaculares sitios como este Se trata de la Villa La Luz de la Navidad De Zapopan, Jalisco En la que podrán recorrer la Casa de Santa Claus El Tren Mágico y la Pista de Hielo Así como conocer las tradiciones navideñas del mundo Y disfrutar obras de teatro como el Cascanueces Eso, sin mencionar la increíble decoración con miles de luces Y los desfiles temáticos Sin duda, un espectáculo que no pueden dejar de visitar En otras cosas, ¿se imaginan comer frente a esta vista? Aquí es posible Este restaurante está causando revuelo Debido a que se encuentra sobre una cascada Con una vista espectacular de las montañas Por si fuera poco, su especialidad son los fideos y tallarines de bambú Los cuales podrás tomar directamente del agua Para luego disfrutarlos en tu plato Si desean conocerlo, se ubica en Kioto, Japón ¿Se les antoja? En espectáculos, fuertes rumores aseguran que Alejandro Fernández Le robó la novia a Luis Miguel Resulta que al potrillo se le ha visto muy cercano a Desiré Ortiz Quien hasta hace unos días, presuntamente, fuera novia del sol Aunque no han dado muestras de afecto en público Ella lo ha acompañado a palenques y eventos El último de ellos en Las Vegas Situación que ha desatado cuestionamientos ¿Será que se trata de la nueva conquista del cantante? Cambiando de tema Luego de que Clay del Castillo aseguró que Televisa presuntamente tiene prosticatálogo Con el que ofrece a sus actrices Andrea Legarreta y Galilea Montijo estallaron en su contra Tiene que ver todo lo que dijeron en el programa hoy Es muy ofensivo para todos los que llevamos años trabajando en esta empresa Desde antes que naciéramos nosotros Que durante años hemos chameado en este lugar Y perdón, yo hablando a manera personal Jamás, a mí, jamás Nadie me ha dicho Andrea, si quieres este trabajo Tienes que darme esto Tienes que acostarte conmigo ¿Cuánto me cobras por irte con uno de los clientes de la empresa? En verdad, jamás Y no conozco a una persona Que le hayan dicho eso Si alguien de pronto, a manera personal Decide hacer sus travesuras o sus cosas Es cosa de cada quien Pero eso sucede donde quiera Eso sucede donde quiera y cada quien A manera personal, cada quien toma decisiones Cada quien decide Si se vende, si no se vende Si se acuesta, si no se acuesta Si le propone algo a alguien, si no se lo propone A manera de empresa No existe tal Entonces, eso tiene que quedar claro Seguimos con más Una fotografía de Maluma Bastó para que un famoso youtuber Mostrara el gran amor que siente por el cantante Resulta que en la instantánea se lee Mándame un besito a mí, chiquito Comentario hecho por wherever tu morro Así como lo escuchan Aunque los comentarios y burlas No se hicieron esperar Se trata solo de una broma Que el blogger ha hecho en algunas imágenes De esta y otras estrellas Demostrando su gran sentido del humor ¿Qué les parece? La que también está dando de qué hablar En redes sociales una vez más Es Ninel Conde Y es que la cantante tiene una doble Se trata de su hija Sofía Telch Conde Quien a sus 20 años No solo luce espectacular figura Sino también facciones casi idénticas A las de su famosa madre Hasta ahora La joven se ha mantenido lejos de los reflectores Pero no dudamos que siga los pasos de la actriz Pues está guapísima ¿Notan el gran parecido? En temas internacionales Katy Perry podría estar estrenando novio Nada más y nada menos Que The Weeknd Los cantantes fueron vistos teniendo una cita En un restaurante italiano de West Hollywood Aunque llegaron por separado En las imágenes Es evidente que estuvieron en el mismo lugar Situación que desató los rumores De un posible nuevo romance entre ambos ¿Será que el ex de Selena Gomez Ya decidió rehacer su vida? Compártenos tu opinión Y hablando de Selena Gomez La cantante dejó boquiabiertos A todos sus fans Al aparecer cantando en ropa interior Ocurrió en los American Music Awards Donde usó un baby doll Que dejó muy poco a la imaginación Durante la coreografía del tema Wolves Pese a este pequeño incidente No podemos dejar que la ex estrella de Disney Lucio espectacular Y más guapa que nunca El look con estilo De esta semana es para la guapa Denny Lovato La cantante apareció en los American Music Awards Luciendo un vestido strapless De transparencias negro Con detalles fruncidos Que acentuaba de manera increíble Su espectacular figura Pero además Optó por un beauty look Sumamente parecido Al que Kim Kardashian utilizó Durante los MTV Beauty Music Awards En 2016 ¿Y tú? ¿Quién crees que lo haya lucido mejor? Y en esta temporada de frío Las celebridades Ya empezaron a sacar sus votos favoritas Las calientitas y cómodas Celebridades como Alessandra Ambrosio Sandra Bullock Rihanna Gigi Hadid Y hasta Sarah Jessica Parker No pueden dejar de usarlas Si crees que son muy informales Opta por combinarlas Con abrigos sumamente classy Al igual que las estrellas ¿Te sumas a esta tendencia? Todos morimos de risa Con esta cinta de 1993 ¿La recuerdan? Para mí era una de mis favoritas Se trata de Daniel el travieso A 24 años No creerán cuánto han cambiado Y qué ha sido de sus protagonistas Mason Gamble Interpretó a Daniel El cambio es más que evidente Y desde 2011 Decidió alejarse por completo De la actuación Hoy tiene 31 años Al insoportable Margaret Le dio vida Amy Saccasitz Quien a sus 32 años Luce completamente irreconocible Además radica en New Jersey Donde es chef Kellen Haraway Era Joey Actualmente tiene 31 años Y hasta hace poco Mantenía vigente Su carrera actoral Y como modelo Y cómo olvidar Al señor Wilson Interpretado por Walter Martillo Quien lamentablemente Falleció en el 2000 Sin duda Una gran película Y hablando de recuerdos En lo más viral de la semana Benito Rivers De vecinos Reapareció en la exitosa serie Aunque se había dicho Que el actor Octavio Peña No actuaría en esta temporada El último capítulo Sorprendió a todos sus seguidores Miren por qué lo decimos Pancho ¿Volviste? ¡Regresó Pancho! Mamá Ya regresé Sin embargo La respuesta no fue la esperada Y es que hay quienes aseguran Que el personaje Ya no es el niño pelirrojo Que causaba ternura Situación Que desató un debate En redes sociales ¿Ustedes qué opinan? Todos tenemos secretos Y en esta ocasión Fue el icono del rock En español Enrique Búmburi Quien nos confesó Los cinco suyos Mírenlos Si no hubiera sido cantante Me hubiera dedicado a la pintura Seguramente O a la escritura Me gusta León León Larregui Soy vegano Entonces cualquier cosa Que no contenga Un animal muerto Me parece que está bien Me gusta leer poesía Me gusta leer ensayos Me gusta leer biografías Mi mayor miedo La enfermedad Amigos de Estilo DF Soy Enrique Búmburi Y les mando un abrazo Si eres amante De la tecnología Santa Fe Abre sus puertas Para vivir Toda una experiencia De compra Estamos en la nueva Tienda de Samsung Que está increíble Acá de abrir En Santa Fe Y puedes encontrar Todos los productos Todos los teléfonos Los nuevos smartwatches Que están súper cool Están otro nivel Estamos súper felices Súper honrados De compartir con ustedes Un sueño más Que es abrir Nuestra primera tienda Samsung Experience Store En México La intención de esta tienda Es realmente desplegar O enseñar La gran cantidad De productos Que tiene Samsung Que eventualmente Nada más habías visto En internet O cada vez que anunciamos Un producto Sino que además Puedas jugar con ellos Experimentar con ellos Hacer todas las preguntas Que tú quieras Es algo padrísimo Vivir la experiencia De 4D Se me hace como El next step En el entretenimiento Hoy en día Y yo creo que Samsung Está tratando De impulsarlo muchísimo Y se me hace Lo mejor que han hecho Hasta ahorita En Palacio Nos gusta inspirar A nuestros clientes Y qué mejor Que hacerlo con Samsung Que realmente Ellos son innovación Son tecnología Y son inspiración Se llevó a cabo Un gran coctel Para vivir La nueva experiencia De Lincoln Cata de quesos Mixología Y muchos más Fueron parte De esta gran noche En Santa Fe Estamos en la inauguración De una nueva imagen La nueva distribuidora Lincoln Tipo boutique Es la primera De las 19 tiendas Que tenemos en México Tenemos salas Tenemos pantallas interactivas Para que el cliente Se sienta mucho más confortable Al estar aquí con nosotros Es increíble Que Lincoln Haga eventos así Nos muestran todos los coches Toda la tecnología nueva Que traen los modernos Que están por adentro Y la elegancia Que tienen cada uno Lincoln Es lo mejor que hay Es una experiencia padre Porque es la primera agencia Con la nueva imagen De Lincoln Es mejor atención Aquí al cliente Con las salas de ventas Que ya no están Como cubículos Como estaban antes Ahorita es mucho más Contacto con el cliente Es un evento diferente Porque estamos haciendo Una experiencia Gastronómica Y estamos aprendiendo Mucho sobre los quesos Sobre el jamón serrano Sobre la coctelería Sobre cómo preparar Ciertos cocteles Además de disfrutarnos De la belleza De los coches Lincoln Como mi futuro coche Que se llama Continental Hace poco Entré a la familia Lincoln Y la verdad Estoy muy satisfecho Tengo una MKX Es una camioneta De lujo Además es un coche Que tiene una respuesta En cuestión de motor Muy buena Y estoy muy contento Esta semana Estilo F News Te regala Dos increíbles pares De lentes de sol De la marca Concept Store Para participar A lo largo de este programa Aparecieron tres palabras En distintos momentos Envíanos la frase completa Vía inbox Al Facebook De Estilo DF Así Automáticamente participas Mucha suerte Hoy es viernes De Estilo DF Weekend Y el Semanario De Moda en México Presenta en portada En esta edición A Sofía Niño de Rivera Conoce mucho más De su estilo En este Detrás de Cámara Hola Soy Sofía Niño de Rivera Y estoy en el shooting Con Estilo DF Ojalá y lo disfruten Y no se den cuenta Que no tengo ni idea De lo que estaba haciendo En realidad Soy muy sencilla Soy jeans Tenis Playerita blanca Es como mi look De todos los días Ya llegué a esa edad Donde prefiero estar cómoda Que verme bien El que más me gustó Fue el segundo El del peluche vino Ese Yo creo que es mi departamento El sillón que está Enfrente de mi tele Ese es mi lugar favorito Para descansar Hoy ya te veo encantado Ser o bailarina de ballet O bailarina de algo Pero el baile Siempre estoy viendo Videos de baile Siempre estoy Me metí a clases de ballet A los 29 En Estilo DF Me la paso impresionante Y de esta manera Llegamos al final Muchas gracias por acompañarnos Que tengan un excelente Fin de semana No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Estilo DF Y visiten www.estilof.tv Soy Maxinello Villegas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!